bienvenidas amores a un nuevo vídeo estamos de regreso en las tiendas miren este conejo que hermoso estamos en ti y max y este cuesta 10 dólares es un verde que me encanta ahora para primavera pero yo todavía no me decido por el otro color que quiero poner está este que cuesta 6 dólares pero ese no me gusta miren estos con diseño este diseño lo vi mucho en hongu del día que fui este cuesta 7 esto también se está usando muchísimo la simulación de repollo no pesa nada está como bien tierno y este cuesta 10 dólares también miren esta belleza ya saben que yo amo el amarillo en primavera 8 dólares si hubiese puesto amarillo me lo llevo con todo el amor del mundo pero no está esta que es una palomita cuesta 10 dólares es como un moradito lila pero bien bien bajito amores y algo que he visto que se va a usar muchísimo este año lo bien temo en sí es esto de hongos como honguitos este está bien bonito es como tornasol cuesta 10 dólares estornasol vean aquí hay otros hongos de diferente color este cuesta 12 en un color como café oscuro aquí se ve más clarito amores pero es en ese en esa tonalidad miren está este también con madera si les soy sincera no me gustan pero parece que es lo que va a estar ahora usándose miren está qué bonita cuesta no tiene precio y por allá hay más retrateras o portarretratos y miren más hongos con bling bling es miren este qué hermoso 10 dólares mira precioso ando con janeris una amiga mía chicas muchos conejos de diferentes texturas este parece de chocolate estos son como de madera a mí me gustan así yo ni me arreglé no me maquillé para salir hoy chicas porque salimos así de volada me dieron ray a long bola como le dice en otros países y no venimos estoy en amor con este color miren es un verde citó parecido al que les mostré del conejito que está allá en ti y max ahora estamos en burlington y éste me gusta pero no sé no me decido todavía vamos a ver si sí sí o si no lo bueno que tienen es hiper y le puedo quitar los forros para ponérselos a los cojines que tengo en la casa aquí sí hay muchísimos pero muchísimos cuadros amores está full full de cuadros y muchos por traer reporta retratos ahí se me lengua la traba cuando digo eso muchas plantitas en color verde que se usan mucho ahora en verano estos arreglitos que traen en estas tiendas son bien bonitos pero la verdad es que sí son bien cariñosos 30 35 dólares para mí creo que están bastante elevados porque cualquiera tiene flores blancas en su casa y un florerito y pueden ustedes mismas hacerlo bueno si quieren ahorrar miren estas de olivo que linda cuesta 13 dólares esta está dañada vamos a ver la que está ahí arriba esta sí me parece económica porque trae varias ramitas y trae el jarroncito está bonita 13 dólares cuesta esta chicas me encanta esta base pero no sé si vienen unas más pequeñas porque esta es la más alta en burlington todo es mucho más económico ya en hongos y otras tiendas como adhom ahí si es caro chicas las mismas cosas a veces y mucho más económicas aquí que en las otras tiendas miren esta que diferente y bonita y cuesta 10 dólares preciosa pero tiene la boca muy ancha lleva muchísimas flores demasiada está que linda es casi negra pero con plata y yo estoy enamorada del loro pero está muy económica y mira que hay una durata y que bonita y mira con un grama pequeño con madera hoy qué linda también está en dorado chicas pero me gusta el vidrio transparente miren esta con madera que hermosa y la bandeja de aquí de burlington son bien barata esta cuesta 10 y esta cuesta 15 esta era la que yo me quería llevar pero está roto el vidrio así que mala suerte miren qué lindo y esta pero muy pequeña esta tiene de vidrio transparente pero muy chiquita me encanta venir a las tiendas cuando estás y leyendo más que todo en esta y en marcha pero siempre burlington ha sido como mi tienda favorita porque venden decoraciones en homo hay bellezas diferentes pero un poquito más caras aquí casi siempre todo bien económico y se me está cayendo miren esta que linda cuesta 8 dólares con unos tulipanes chiquititos y yo tengo unos candelabros de este mismo estilo miren este qué me dicen de este miren qué lindo y cuesta 6 dólares Sip, con un poco más caras aquí Miren, vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos el siguiente día a G&G, chicas, el lugar del paraíso, como le llamo yo. Esta es la tienda donde en Navidad venden las flores más hermosas de nuevo con mi amiga Carmen. Ay, miren esa combinación, qué hermosa. Yo vengo a buscar las flores para la decoración de primavera, que no las he encontrado. Y vamos a entrar aquí. Miren qué hermosura. Este es un color como rosita, entre durazno y rosita. Miren esta belleza. Y qué lindas. También están estas. Yo busco como unas ramas así para la sala. Aunque también así se ven, se ven bien bonitas. Estas son un poquito más rosaditas. Pero son como un poquito más plásticas. No se ven tan naturales. Estas son un poquito más desfrazados. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren amores, este definitivamente es el paraíso de las flores. Las flores más lindas las van a encontrar en este lugar. Estoy en amor. Estas cuestan 3 dólares y algo. Miren qué belleza. Las pueden estar mezclando y estas son como un color rojo vino más o menos. También las tienen en blanco, en rosa, en verde, limón. Ya les voy a mostrar los diferentes colores que tienen también. En amarillo. Y 3 dólares con 60 centavos cada una. Esto es un hermosuro. No se quiere derretir. Morir de amor con tanta belleza. Miren. 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 Just wanna tell her how I feel, scream it out loud Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath When you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating And you can't stop looking at her smile Then you've been in love That's how you know you've been in love I don't know where she came from It kinda turned me upside down I just don't know what to do I wanna spend the night with her Springing one of my t-shirts So it smells like her perfume Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath When you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating And you can't stop looking at her smile Then you've been in love That's how you know you've been in love In this store, my friends, have all the flowers selected by colors In each aisle, there are different colors Or those that are similar For example, the yellow and orange They put together The yellow and orange The yellow encended with the fuchsia And also the yellow They put together They put together To make it easier for you to find a color If you want green 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 Where are the green Where are the green The green And there are different varieties Of ramas And all that Miren, these are in color future Que hermosísimas estaban Esto es como para un baby shower O una revelación en color azul Miren esta que linda En colores rosas, duraznos En colores más claros Esta un poco más elegante Bueno, no un poco Muchísimo Con cosas en cristal Transparente Todo esto lo venden aquí Solo que los precios son algo elevaditos Chicas Pero Si hay dinero Ay, miren esta belleza Miren esa base Con esas flores Para una casa grandota Para derretirse Aquí hay diferentes tonos De moraditos Lila Preciosos Miren esta belleza Que lindo Y para acá están también Muchos fuchsia Veo O fucsia No sé como le llaman ustedes Fucsia Fucsia Fuchsia Muchas orquídeas Miren ese árbol de cerezo Miren Es un sueño Un sueño Aquí están todos los cherry blows Son de diferentes colores Más fuchsia Más rosita Palo Blanco Uno se derrite en realidad Con estas flores Son Un sueño Como les digo yo Este es como para una playa Súper súper colorido Morado Fuchsia Rojo Amarillo Para un evento en la playa Una boda Una fiesta Aquí hay más En morado Divino Esos morados Lilacos Morado Encendido Se ve precioso Música Música ¡Gracias por ver! 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 Ya cuando yo le veo esa carita ahí, ya sé que quiere levantarte. ¡Amenonía! ¡Amenonía! ¡Miren ese muchacho, chicas! ¡Dios mío! Emiliano, ¿qué estás haciendo ahí, parado? No es que definitivamente él no se puede quedar solo ni un ratito. Él se sienta, pero es primera vez que lo veo. ¡Gracias por ver! 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 Miren Y eso es él solito Porque uno ni le enseña esas cosas ¿Qué va a hacer? Miliano ¿No vas a dormir tú? ¿Ya es tarde? ¿Qué tú piensas, Miliano? ¿No vas a dormir? ¿Vas a esperar a Camila? ¿Papi? ¿Vas a esperar a Camilita? Es que Camilita lo duerme cuando viene de la escuela Cuando ella está aquí en la casa, ella lo duerme Y anda a pelear y pelear con el sueño Y después de un fin de semana largo, chicas Regreso hoy día lunes Miren, medio me agarré el cabello ahí Si ustedes supieran toda la cantidad de cabellito que me está saliendo Es increíble Hasta se me paran Como que tuviese corriente en la cabeza Fue un fin de semana largo Miren, yo salí Yo salí jueves Salí viernes Y salí sábado El jueves fui con Carmen A Hongu y todo eso El viernes fui con Janerí otra vez A Hongu, TJ Maxx Que fue lo que vieron al principio Fuimos a Michaels Compré algunas cosas en Michael Bueno, en todas las tiendas compré Eso fue el viernes Regresamos bien tarde Como amador estaba en casa Aproveché Me di un rol con mis amigas Andábamos Iris, Janeris y yo Y ese día que fuimos con Carmen También disfrutamos muchísimo Y luego el sábado volvimos a ir con Carmen A buscar las cosas La verdad que yo tengo que aprovechar Cuando ellas pueden ir Porque eso está bien lejos Y pues ahí es donde uno puede encontrar Un poquito más de decoración Habían tantos colores en la tienda Yo quería el color coral Con azul cielo Pero yo ya he puesto bastante azul cielo Así que estaba entre sí y no El otro que me gustaba Era el menta Pero no vi casi nada en ese color Pero encontré los cojines verdes Que les mostré Ese verde me enamoró Desde que yo lo vi en Afton Recuerdan que les mostré una base No sé, desde ese día Traía como esa piquita De ese verde con coral Y ese es el que vamos a poner Un verde Es como un verde pistacho No es oscuro Ni verde menta Es un verde lindo, chicas Ya ustedes lo han visto Les mostré un conejito A la par Al comienzo del video Ese es el verde Que voy a utilizar Con coral Y blanco Se va a ver Súper lindo Lindo, lindo Para esta primavera Ya para el miércoles Ustedes van a poder ver Las compras Todo lo que he comprado En Hobby Lobby Se compras En Hongo Hobby Lobby T.M.A.X En Michaels Creo que solo ahí Yo creo que en Burlington También no recuerdo exactamente Pero bueno Tengo compras Para enseñarles El día miércoles Me voy a despedir aquí Estaba esperando Que Camilita regresara De la escuela Para que la saludara Pero me va a agarrar la tarde Tengo que hacer almuerzo Y pues Ya la verán En el próximo vlog Ella regresó El día domingo Pero yo no grabé El domingo Hasta hoy lunes Miren mi Mi copeste Hasta hoy lunes Chicas Que estoy terminando Este vlog Porque ese día Regresé tan tarde De allá De las flores Y me vine a cocinar No me dio tiempo De terminarles el video Ustedes vieron Esa belleza En esa tienda Ja Dios mío Uno quiere Tuku 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 Ahí Morirse de amor Es que la verdad Eso es Un paraíso Hermoso De flores Yo compré Para el comedor Lamentablemente En el color Que yo andaba buscando No habían tantas Vi mucho fucha Muchos azules Y muchos morados Mucho morado También en Michael Chicas Para las que van a usar Morado este año Abundan las flores En ese color Pero en el que yo Andaba buscando No encontré Habían muchas amarillas Y verde Pero verde limón Y yo no es ese verde El que voy a poner Entonces se me dificultó Un poco Pero compré Para el comedor Así que Las van a ver En el video Del miércoles Me despido Las quiero Papá Dios Me las bendiga Les dejé por ahí Un pedacito de Emilianito Porque ese niño Está mi amor Tremendo Y bello Y chulo De precioso Las quiero mucho Las dejo Porque estamos Haciendo una construcción Aquí del edificio ¿Se acuerdan? Ya me lo terminaron Casi Nos vemos Amores Hasta el miércoles Con un de compras Para decorar Mi casa En esta primavera Dos mil veinticuatro Tchau